Pues aquí este, gracias a Dios, a nuestro hogar, muy felices de la vida, disfrutando de este maravilloso y bendecido día, consintiendo a Jonathan que tenía ganas de enchiladas y aunque el plato está medio así, no muy presentable, porque la salsa quedó media líquida y este, por eso está el regazón, estas enchiladas son de camarón, camarón con queso y cebolla, salsa y miren que ricas, así que pues ya se las voy a llevar, ya es bien tarde y ya le anda de hambre, esperando que sean de mucho provecho y de mucha bendición, agradecidos con Dios que tenemos un plato de comida en nuestra mesa y que pues podemos cumplir nuestros antojos a nuestros hijos, verdad, yo los bendiga, hasta luego.